Después de 15 años de matrimonio, Raquel demanda a su esposo Juan y exige 6 meses de separación para prepararse porque eventualmente ella quiere divorciarse de su esposo Juan. La razón es la siguiente, simpáticamente, él confiesa que él tiene una preferencia con la niña porque él considera que la niña es más despierta y él quiere que el varón sea igual. A él le molesta que el varón mira Lucha Libre en televisión y después quiere practicar con su hermanita lo que vio. Y le preocupa también que a la niña le pueda causar una herida, un golpe. No, con la permiso, Vivi muere diciéndole, papi, vamos a jugar un ratico por la noche, el play está hecho. Papi, vamos a jugar. No, estoy cansado. Papi, vamos a jugar un ratico. Yo trabajo a 10 horas. Tú trabajarás 10 horas pero tienes que dedicarle tiempo, un poquito de tiempo, Juan. ¿Y haces tiempo para hacer algo con la niña? ¿Con la niña haces algo, Raquel? No. También. Sí, hay veces, depende, va al cuarto, está un rato con ella, pero... Pero nada. No, doctora, no. Ok. A mí me gustaría conocer a los niños, me gustaría ver qué sienten ellos, como para ellos no es un secreto lo que está pasando porque ustedes pelean frente a ellos. Temo decirles que ellos saben mucho más de lo que ustedes se imaginan, porque aunque no tengan la experiencia, el radar interno les dicta de que aquí hay algo bien raro entre mami y papi. Ok. Ustedes me dan el permiso, la autorización y el consentimiento de que ellos ingresen a la sala y hablen conmigo. Sí, doctora. Vamos entonces a conocernos. Chicos, pasen adelante, por favor. El varón se llama Harold y la niña... Deilín. Deilín. Hola. Ven ahí con la doctora. ¿Cómo estás? Bien. A ver, siéntate tú aquí. ¿Cómo estás, Deilín? Bien. Bien. Y tú acá. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te llevas con tu hermana tú? Yo bien. Otras veces lo fajamos, pero lo llevamos bien. ¿Se llevan bien? Pero cada vez que ella se cae para el piso, se da un golpe. Y papá viene corriendo y corriendo, jero, jero, sin sabiendo qué pasó. ¿Sin saber lo que pasó? Y me he hecho la culpa a mí siempre. Y eso te molesta, ¿verdad? Te da sentimiento. ¿Cómo tú quisieras que tu papá reaccionara? Para estar normal, jero. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó, Deilín? ¿Cómo te sientes? Que te preguntara en vez de acusarte. Es lo que me estás diciendo. Y tú has tratado de hablarle, decirle, papá, yo quiero a mi hermana, yo no le voy a hacer daño. Sí, yo no tengo nada con mi hermano, pero nada más que siempre defiendo a ella y nunca a mí. Eso te molesta. Ven para acá, quédate aquí conmigo. Bueno, y tú también, échate para acá. ¿Tú qué piensas de todo este problema que está pasando? ¿Tú crees que tu papá te prefiere a ti más que a tu hermano? Porque todas las veces que cuando yo le doy a Jero, él me da para atrás, mi papá viene corriendo, jaro, jaro, y después él ve a Jero dando a mí para atrás. Pero no vio que tú le diste primero. Y tú no le dices, papá, espérate, yo le di primero. Sí, pero cada vez que dice eso, se pone y grita más, y grita más, vete para el cuarto. O sea, se complica más la situación. ¿Ustedes quisieran que su mamá y su papá se separaran para que ya no pelearan tanto o no se separaran? Que no se separaran, que nada más, que se traten bien, que mi papá no se ponga tan loco, que se calme. Sí, calme contigo. ¿Y tú? ¿Quieres que se separen o que se queden unidos? Que se queden unidos. ¿Pero que hagan qué? Para que estén bien para mi hermano, porque siempre mi papá encuentra él haciendo doble todo a mí, mientras que yo se lo hago a él también. O sea, que papi se tiene que dar cuenta que tú no eres santa tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Ya pueden salir. Bye. Oye, esos luchadores... ¿Se dan cuenta, doctora, que tengo la razón? Parece mentira que tus hijos tan inocentes y tan jovencitos tengan un nivel de madurez más amplio que el tuyo mil millones de veces. Algo están haciendo bien. ¿Pero te das cuenta de tu grave error? Sí, doctora. Pero es grave tu error. Estás siendo injusto con lo único que tienes que ser justo en tu vida. En la crianza de tus hijos. Tú tienes una conexión con esa niña demasiado fuerte que tienes que balancear. Tienes que balancear porque estás destruyendo lo más preciado que tienes en este mundo. ¿No hay manera de que ustedes se puedan reconciliar? No creo, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué, Raquel? Es que estoy cansada, doctora. Son muchas las peleas. Ya llevamos mucho, mucho, mucho tiempo, demasiado tiempo en esto. Ok. Te veo que estás desilusionada. Muy desilusionada. Estás muy, 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 muy desilusionada. Eso me preocupa. Porque una mujer desilusionada es muy difícil. Ok. Mira lo que vamos a hacer en este caso. Ustedes han cometido el grave error de permitirle ver a sus hijos el problema que ustedes están confrontando. Eso sí es grave porque ustedes tenían que haber protegido la inocencia de estas criaturas ante todo. Yo comprendo tu postura. Una injusticia con un hijo o con el otro es algo que una mujer casi no lo puede resistir. No puedo, doctora. Y no sabe de qué manera callar y decir vamos a discutir esto en el cuarto para que no lo vean. Al principio lo hacía, pero ya se fue agudizando. Pero vuelvo y te repito, es un error. Porque fíjate que ellos no quieren que ustedes se separen. Claro, ningún niño quiere que sus padres se separen. Y yo no quiero separarme a ella tampoco. No, pero una cosa no es no querer. Y una cosa es mantener una acción como la que tienes tú. Errónea totalmente. Mirá lo que vamos a hacer, a ver si se le puede, a ver si se puede salvar este matrimonio por un hilito. Porque esto es de hilito la cosa. Porque ella está harta. Y con toda razón. Doctora, primero son mis hijos. Con toda razón. Mis hijos son primero. Decisión del caso. Vamos a hacer una separación por seis meses. Pero durante esa separación, ustedes van a recibir terapia junto con los niños. A veces juntos, a veces separados. Como el terapista lo decida. Al final de la terapia, yo quiero que ustedes regresen. A ver cómo ha sido la convivencia, la visita y el contacto de él con el niño. Y veremos si hacemos el divorcio en ese momento o no. ¿Te parece? Muy bien. He dicho, caso de estado.